Ana Fernández Centecosa fue investida como concejal del Ayuntamiento de Jerez en junio de 2015 y no llegará a finalizar el mandato actual en este puesto, ya que acaba de renunciar a su acta como edil y a todos los cargos orgánicos que ocupaba dentro de Izquierda Unida. Fernández Centecosa ha enviado una carta a través de correo electrónico a los militantes de este partido para comunicar una decisión que califica de profunda y muy meditada durante meses, que le apena y entristece. Entre los motivos a los que alude en este escrito, señala sucesivas frustraciones y decepciones políticas y personales, criticando que el funcionamiento interno de IU en Jerez ha dejado de ser lo democrático, justo e igualitario que debería, según sus palabras. Aún así, la hasta ahora concejal agradece la experiencia y oportunidad que le ha brindado la formación de izquierdas durante este tiempo de profundo aprendizaje. Se indica en un comunicado en el que también mantiene que ha dejado de sentirse cómoda con determinadas formas y actitudes a la hora de tomar las decisiones en el seno de la organización. Pues ante esta situación, la coordinadora local de Izquierda Unida ha remitido a los medios un comunicado dividido en cinco puntos, con el que da a conocer su postura respecto a la carta que Ana Fernández remitió a la militancia. El máximo órgano de dirección de IU en Jerez confirma, en primer lugar, la demisión de Fernández como concejal, algo que respeta pero cuyos motivos, dice, no comparte. En esta línea considera que las razones a las que se refiere obedecen a interpretaciones personales, ya que Izquierda Unida señala es un partido radicalmente democrático y asambleario, un proyecto colectivo recalca en el comunicado y no de voluntades individuales. En cuanto a su vacante, menciona, será cubierta por la persona que le corresponde de acuerdo a la candidatura presentada en las municipales de 2015. En este sentido, la organización aclara que dispone de muchas personas cualificadas y formadas para desempeñar esta función y continuar el proyecto político de Izquierdas. El escrito concluye con palabras de agradecimiento a Ana Fernández, a la que le desean todo lo mejor en sus nuevos retos personales y profesionales.